Es Dios quien escoge y capacita a sus escogidos Y vos y yo estamos llamados a terminar la carrera Porque Él dice en Filipenses 1.6 El que comenzó la buena obra, que es Dios, la terminará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí 13, siempre conectados